Aquí Cabra Games en partida, recluta patoso jugando señores Empezado partidita y esto va como el culo Trata de neutralizar los objetivos Eh, he matado a uno, madre mía, he matado a uno Joder, soy malísimo, malísimo ¿Ves? A uno de los míos Cosa más mala que encima Yo era de PC, me pasé en la Play 3 Jodiaba manejar el Battlefield Bad Company en la Play 3 Me he acostumbrado y ahora me está acostando otra vez el PC Lo que no le ha acostado a nadie Qué malo soy por favor, qué malo soy Qué malo soy, qué malo soy O mato a uno, me como un Donuts Porque soy reclutopatoso Vamos No sé ni cómo agacharme Qué me parece eso Vamos a ver ni agacharte Vamos a tirar uno al suelo Coño ¿Y dónde están aquí los vehículos? ¿Dónde están los vehículos? Culos, 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 sí, culos, sí También me gustaría verlos Vamos, vamos No mato a nadie, pero al menos cojo banderas Sí ¿Habéis visto? Se tira las granadas Me salen matar a cuchillo Machete Machete con machete Ombligo con ombligo Joder, tío, es que no hay que cogerme de ojo De verdad, os lo juro Soy malísimo Soy malísimo, malísimo ¿Cómo se tumbaba aquí uno, tío? Tengo que mirarla así Que la recojas, coño Desplegar el bipode No sé cómo desplegar el bipode A ver ¿Le veo a este o no le veo? Si muy malo no me entero de nada Ni de la pantalla, ni de nada Eh, gente Gente, ¿dónde estás? Eh, puta mierda Joder Puta mierda Venga A ver si veis una muerte Recluta patoso Una muerte Recluta patoso Que asco, coño Matado a uno Creo que sí Creo que sí Que las mías Serán siempre las de apoyo Apoyo Por la polla Apoyo por la polla Apoyo por la polla Apoyo por la polla Vamos, coño Esto tienes que irlo cogiendo Rapidito Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que recojas la puta munición Coño Joder Ah, sí que ahí arriba, eh Uy Mira cómo cajas Bajas Baja Baja, coño Cabo en la puta Vamos, joder Tócate los cojones Y vuélvete Estás muerto amigo Yo también Me muero todo el rato Me muero todo el rato Es lo peor Necesito algo más relajante Vamos, recluta patoso Solo vales para comer donuts Quiero un donut Quiero un donut ¿Le he matado? Sí, le he parado la cabeza ¿Y el otro dónde está? Me cago en tu puta madre No había dos Me he cargado los dos Me he cargado los dos ¿Qué coño? ¿Me he cargado los dos? ¿Qué coño? ¡Bú! ¿Cómo está recluta patoso? ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he tocado? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué tocado? ¿Qué coño? Joder No te mueres Tú sí Ups Estaba cargando No se vale No se vale cuando se carga Coño No Cojones Y ahí va eso Y ahí va eso Gen Gen Come on Come on Ah, muy bien Buen comienzo Aquí está coño Aquí está coño Aquí está coño ¿Por qué nunca había nadie? Ese uno a uno ¿Qué mató a cinco? Cinco Cinco No te mueras Recarga 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 Quémate Quémate Muy bien Me parece estupendo Vamos, vamos, vamos 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 ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí Vamos Joder Dios Soy soy Repen Preparo Vamos 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 Se Acabas Muérete Uh In My Face Me agarre con dientes, me quedé sin ellos, y dije, joputa, sin dientes, vamos, vamos, coño, que estoy sin dientes. Esto poco a poco va a ir mejorando, ya os lo digo yo, porque peor no se puede ir, muérete. Galón, arma, ligera. Hola, dispárame. Hola, 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 hola. ¿Quién ha sido eso? Uy. No sabía yo que estaba por detrás, este. ¡Para esta puta, hijos de puta! Te estoy disparando una hora antes. No apuntas. Cambio de soldado. Cambio. Que sí, ya lo crearé. Vamos, coño, que se acaba. Vamos, coño, que se acaba. Doctor mío. Granada va. Joder. Adiós, farola. Adiós, farola. Es que es de las mías. Joder. Están disparando a todos. Mi equipo. Y no he visto a ninguno de los otros equipos. Escóndete. 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 Lanza granada. Lanza granada. G. G. Granada. G. Pum. Ata a alguien. Ata a alguien. Aaaaaa. No la quería... De vuelta. No. De vuelta. No la quería. No. Siete. Diecinueve. Recluta patoso. Siete. Diecinueve. Tot. Diecinueve. 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 ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Tutún! ¡Uh! 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 ¡Un nivel! ¡Uh! ¿Y por qué me dan tantas cosas? ¿Por qué? Si ha sido entre los paquetes hay más paquetes. Bueno, hasta aquí. Recluta patoso. Corto y cierro. ¡Uy! ¡Señor! ¡No, señor! ¡Señor! ¡Porque estoy grueso, señor! ¡Porque eres un asqueroso y repugnante gordinzón! ¡Recluta patoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!